Hola a todos, amigos, vamos a elaborar este sencillo portabelas. Es una idea fácil de realizar y además muy económica. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. Ahora vamos con el paso a paso de este sencillo video. Los materiales que voy a utilizar son un círculo de cartón, un trozo de papel o cartulina, conchas en tamaños grandes, medianos y pequeños, silicona caliente y una vela. Bueno, lo primero que voy a hacer es forrar este trocito de cartón con papel o con cartulina. Yo lo voy a forrar con un papel que tengo, esto como para que no se note el cartón. Y una vez pues que ya tengo este círculo forrado, entonces voy a empezar a pegar las conchas. Yo voy a empezar a pegar las más grandes. Voy a poner silicona aquí en esta base y voy a pegar aquí. Voy a pegarlas justo bien en el borde, que hay que sujetar para que la concha no se caiga. Ahora intentamos ir poniendo en la misma medida que tenemos. Aquí pegamos las conchas más grandes en este primer contorno. Las pego bien al borde del cartón y así hasta cubrir todo este espacio. Aquí voy a pegar la última concha para cubrir la primera parte. La vamos a presionar. Luego voy a continuar pegando ya en la parte interior, pero voy a pegarla en los medios, aquí en este lado. Donde me ha quedado un espacio entre concha y concha, pues entonces ahí yo voy a pegar la conchita. Voy a ponerlo aquí en esta mitad. Vamos bajando un poco el tamaño, ya no voy a poner tamaños tan raros, voy a ponerlo así en tamaño medianito, un poco más pequeño del que hemos pegado. Ahora, podemos utilizar cualquier tipo de concha para hacer este portabelas. Como mis conchas son un poco grandes, entonces ya puedo dejarlo de esta forma aquí dentro, ya no le puedo pegar más porque entonces no podría poner la vela. Pero sí voy a pegar otras en la parte exterior, que vendrán aquí. Para eso pongo la silicona aquí en esta parte de la concha y voy a pegarla aquí, en medio de la que pegué primero. No voy a levantar el cartón de la mesa porque entonces me va a quedar un poco más abajo y pues es un problema luego para ponerlo. Le vamos a pegarlo sobre la superficie en que estemos trabajando. Aquí voy a ir pegando conchas grandes en los espacios, pongo silicona en estas tres partes para que la concha se pegue al borde del cartón y a las conchas. Este procedimiento lo hago por todo el contorno. Bueno, aquí en estas partes voy a poner conchitas un poco más pequeñitas como para tapar esos espacios. Aquí ya tenemos este portabelas terminado, ya podemos poner la velita dentro. Bueno amigos, este es el resultado final de la elaboración de este sencillo portabelas, elaborado con conchas de mar. Es una idea muy sencilla, muy fácil y económica de realizar. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. No olviden compartir mis videos en sus redes sociales y suscribirse a mi canal. Recuerden que también me pueden compartir sus proyectos a través de Facebook, crear y decorar. Que pueden seguirme en Instagram, crear y decorar. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto.